Uno de los secretos para que usted y yo no nos desboquemos es primero pedirle a Dios por su espíritu tener un sentido de autocrítica. Es lo más difícil que hay, que cada uno de nosotros pueda ser capaz de tener un sentido, un sano juicio de sí mismo. Es difícil, porque en general nosotros nos justificamos por nuestras actitudes, por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, tenemos siempre un justificativo. Entonces nos cuesta hacer objetivos en ese autoanálisis que es bueno hacer, revisarnos a nosotros mismos. Ahora usted puede mirar esto. La segunda cosa que es muy importante, no solamente ser capaces de tener un autoanálisis, es tener amigos espirituales a quienes les demos la oportunidad de que nos opinen sobre nosotros. Eso es más difícil, ¿vio? Es difícil que uno mismo tenga un sentido claro, objetivo, de su propia situación, pero es más difícil aceptar que otro tenga una opinión sobre uno. Y casi siempre estamos dispuestos a que si la opinión no es buena, a enojarnos. Pero los cristianos aprecian a los hermanitos espirituales que les ayudan a mirar mejor el camino de su vida. Y todos tenemos que tener y buscar tener buenos amigos espirituales. A buenos amigos espirituales. Y usted dice, ¿cómo sé quién puede ser mi amigo espiritual? Número uno, para usted tener un amigo, usted tiene que conocer al amigo. Hay algunos que se enamoran espiritualmente de gente que no conoce. Y eso es raro. Usted no puede tener un buen amigo espiritual que usted no conozca. Por eso es bueno, sabe que esto es cercanía. Usted y yo somos como ovejas. Y necesitamos unos al otro. Somos como caballos. ¿Cuántos caballos hay aquí? No. Pero ¿sabés cómo me gusta ver algunos que andan por el campo? Allá no sé por dónde andan. ¿Quién anda por el campo acá? A ver. Ah, ustedes son todo el centro de la ciudad ahora. Pero a mí me gustaba ver allá en el campo de mis parientes. Me acuerdo. Todavía mi tío, el negro, tiene más de 90 años. Una joya, el negro. Este, es el archiduque Silvestri. Príncipe de Bombal. El negro. Y allá en el campo, yo me acuerdo, y veía los caballos. ¿Sabes cómo se ponen los caballos? Los caballos se cruzan así. Y cada uno le soba el hombro o las ancas al otro. ¿No? Me impresionaba ver eso. Porque se ayudan uno al otro. Porque el otro no llega. ¿Cómo se rasca? Por eso que a algunos le dejan la cola larga, con la cola se espantan. Pero él dice, ¿cómo se rasca la espalda del caballo? Haga así usted. Hágase, hágase. Usted puede, porque usted no es caballo. Pero el caballo tiene las patas allá. ¿Y cómo se rasca la espalda? Entonces viene otro caballo, se cruza. ¿Lo has visto en el campo? ¿Nadie vio esto? ¿Yo solo soy campechano? No sé si las vaquitas lo hacen, pero a los caballos lo he visto. A los caballos lo he visto. Usted necesita otro caballo. Que le pueda ayudar a rascarse un poquito la espalda. Usted necesita un compañero, un amigo espiritual. Mirá, 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 mirá. Mirá. ¿Qué director tenemos? Joya, director, joya. ¿Vio, vio, vio? Gracias, director. Esos caballos hoy se sacaron un premio. El premio a la bestia peluda. Ahora, escuche, escuche. Usted necesita un hermano, una hermana, un amigo espiritual. Ahora, usted no, ese amigo espiritual. Escuche. A mí me... Gracias, director. A mí me gustaba escucharlo al pastor y evangelista Luis Palau. Estuvo hace poco en Buenos Aires, la semana pasada. Fue reconocido. Un hombre mayor. Pero realmente con un ministerio tremendo. Y él tiene un mensaje para los jóvenes siempre. Muy jovial, muy lindo. Y él le decía, ustedes jóvenes. Él escribió un libro que dice, ¿con quién me casaré? Qué problema, ¿no? Martín, acá tenés que buscar a tu chica. Está acá adentro de tu chica. Y él decía, porque yo veo que van a buscarse la novia al boliche. A ese lugar bailable. Está todo oscuro. Música frenética. Están medio chupados. Y con esas que agarraron a ese van a quedar... Van a encontrar ahí la novia. No. Qué bueno saber que nuestros jóvenes pueden encontrar aquí muchachos y muchachas, chicos y jóvenes realmente preciosos. Porque usted los conoce. ¿Qué sabe? De ese que reconoció o conoció circunstancialmente con la luz medio oscura, medio pasado de cerveza. ¿Qué sabe? ¿Qué es lo que se está llevando al rancho? Esto es lo mismo pensar en amigos. Aquí están sus amigos. Buenos amigos espirituales que pueden relacionarse, qué sé yo, hoy tantos medios y recursos, pues dicen, no, nos podemos ver. Pero mire, un llamadito telefónico, un mensajito, un texto que lo bendiga, una palabra que lo aliente. Un pedido de oración. No se quede solo, por favor. Ahí quería llegar. No se quede solo. Porque como iglesia somos llamados a mantener la unidad. Y uno de los prejuicios es pensar que los demás no dan la medida. Uno de los prejuicios tontos, por eso quiero que se analice en su corazón, es pensar que el otro... Pero acá no hay. Mire lo que le pasó, esto lo cuenta la Biblia, a un profeta de Dios. Él mismo, siendo profeta, tuvo este conflicto. Si quiere mirarlo en el libro primero de Reyes. ¿Sabe qué hizo este profeta? Este profeta fue un hombre importante, un tipo espiritual muy fuerte, un carácter fuerte, poderoso en Dios. Pero, llegó un momento que tuvo su instante de confusión. No importa cuán poderoso sea usted, y aquí somos todos poderosos en Dios. Dígame. Lo voy a decir otra vez, aquí somos todos poderosos en Dios. Pero no importa cuán poderoso sea usted en Dios, usted necesita siempre la compañía. El poderoso que se queda solo, pronto, se va a caer en un pozo del cual no le va a ser fácil salir. Dios siempre estará listo para levantarlo, pero es feo caer en un semejante pozo de diversas cosas. Amargura, tristeza, depresión, abatimiento, de tantas cosas, sentimientos de fracaso, porque se ha quedado solo. Bien, el profeta se llama Elías, capítulo 19. Elías. La historia de Elías no la voy a contar ahora porque no es el caso contarle toda la historia, pero él fue un hombre que hizo hazañas extraordinarias. Un hombre a quien Dios le dio poder y unción, pero un buen día el diablo procuró un contraataque. Mire, usted puede ser un gran varón, una gran mujer de Dios, pero tenga cuidado porque hay contraataque de Satanás. Y un día, Satanás dijo, a este yo le voy a mandar un contraataque. Le voy a tirar dardos de fuego. Y lo hizo a través de una mujer, una pitoniza, una bruja. Pero no es caso de ser mujer que sea bruja, no todas las mujeres lo son. O los varones, no importa quién sea, no se ofenda a nadie. Pero un tipo lleno de Dios que había hecho hazañas, que había, escuche, se había enfrentado a multitudes de falsos profetas, de cosas horribles. Y ahora una mujer lo amenaza y el tipo empieza a temblar. Y tiene miedo. Y tiene ganas de salir corriendo. Irse. Y lo primero que hace, escuche, él tenía un amigo espiritual. Él tenía un amigo espiritual. Capítulo 19. Verso 3. ¿Lo tiene? Primer libro de Reyes. Despacito. Yo me estoy apurando porque me parece que lo estoy haciendo un poco largo este tema. Pero, mire. 19.3. Viendo, pues, el peligro. ¿Qué es lo que vio el tipo? Espere. Mire, cuando usted ve el peligro y se olvida de Cristo, se olvida de lo que Dios ya hizo en su vida y lo que Dios le prometió que va a hacer, a veces usted tambalea. Y dice, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a ver Seba que está en Judá. Y dejó allí a su criado. Ahí la palabra criado. Podríamos cambiarla por amigo. Y dejó allí a su amigo. Este que estuvo siempre con él en todas sus batallas, en todas sus luchas y que lo acompañó, que le dio estímulo, que lo sostuvo, que lo ayudó. Y tal vez era como su discípulo preferido. Y lo dejó. ¿Y cómo se quedó el tipo? Solito. Solitario. Ahora, mire qué interesante, porque una persona con estas características de pronto dice, tengo que salvar mi pellejo, y sale corriendo y aún deja a su amigo. Muchas veces uno tiene la gana de salir corriendo. Y tiene la presión y la fuerza que te empuja. Es como una fuerza centrípeta. Después algún físico va a explicar qué significa eso. Porque está la fuerza centrífuga y está la fuerza centrípeta. Es la que expulsa. Qué sé yo, a mí se me ocurrió ahora. ¿Me equivoqué, profesora? No sé, acá no hay profesora ni profesor. Pero es cierto, a veces hay como una fuerza que te dice, andate. Que dice, escapá. Que dice, no, no vengas más a las reuniones. Que te va a ser mejor. Y olvídate de tu amigo espiritual. Olvídate de tu pastor. Olvídate de... Y él fue y literalmente lo hizo. Y sale corriendo. Verso 19, capítulo 19, verso 4. Y se fue por el desierto. Mire, ¿se fue por dónde? ¿Se fue el tipo? Mire, cuando usted empieza de esa manera, usted entra en un ambiente desértico. El desierto es donde a usted le empieza a faltar. El desierto no tiene provisión. Mientras estuvo ahí, usted tenía poder, usted tenía palabra, usted tenía autoridad, usted tenía resultados. Pero escapa y se funde. Se queda solo. Y se mete en un desierto. Tengo una noticia que darle. No voy a meterme en todos los temas, porque hay muchos temas aquí que no eran para esta noche. El tipo hasta entró en depresión y deseaba morirse. Y aún ora pidiéndole a Dios que le quite la vida. Mire qué manera de orar el tipo. Pero no voy a meterme allí. Pero sí, algo Dios le dice a él. Porque Dios siempre te va a buscar. Porque Dios te ama. Ahora, siempre que Dios te busca, vos tenés que reaccionar. Y es impresionante que uno analiza esto. Este hombre estaba empecinado en su camino equivocado. Hasta que después de dos o tres veces, Dios le muestra y tiene que regresar y volver al lugar donde había empezado su declinación. Pero Dios le dice estas palabras. Verso número 13. Dice que él escucha la voz de Dios. Verso 13. Y cuando lo oyó Elías. Capítulo 19 del primer libro de Reyes. Y cuando lo oyó Elías. Cubrió su rostro con su manto. Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí que vino a él una voz diciendo. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Verso 14. Él respondió. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Mire, ¿sabe qué? Él termina diciendo. Son todos malos. Solo yo he quedado. A pesar de todo eso, él seguía con un examen equivocado. Por eso es bueno examinarse, pero también es bueno que otro te ayude a pensar. En la soledad, los bichos vienen y te llenan la cabeza de mentiras. Y él tenía todo argumentado. La gente es mala. Los cristianos son malos. Aquellos, mira las cosas que han hecho. Y esto y aquello. Y entonces le dice, pero yo solo he quedado. Y todavía así me quieren matar. Pero Dios le dice algo sin entrar a argumentar. Le da una orden. Hoy hablábamos con los que se van a bautizar hace un momento. Y decíamos esto. Lo que importa es lo que Cristo dice. Y vamos a hacer lo que Dios dice. No lo que dice la gente, lo que se le ocurre a tu propia cabeza. Lo que Dios dice. Y Dios le dice, escuchá, mire cómo le dice Dios, verso 15. Ve, vuélvete por el camino, por tu camino, y llegarás y ungirás a él por Redesiria. Y sigue diciendo todo lo que él va a hacer. Pero lo que tenía que hacer es volverse por el camino que había hecho. Volver a empezar. Tal vez en esta noche cada uno de nosotros debe volver a empezar. Siempre tenemos que volver a empezar. A veces hemos hecho un camino, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Pero hoy el Señor te llama. Vuélvete por ese camino que hiciste a desandar ese camino. Y a encontrarte con tus buenos amigos espirituales. Porque vas a, va a haber unción. En tu vida todavía va a haber cosas tremendas que van a ocurrir. Y vas a bendecir a muchos. Y vas a ser un poderoso instrumento de Dios. Vos sos la iglesia de Dios. Vos sos la yema. La yema no es de uno, la yema es de todos. Y todos somos parte de la yema. Ve, vuélvete por tu camino. Vuelve a encontrarte con tu discípulo. Vuelve a encontrarte con tu criado. Vuelve a encontrarte con aquel que te va a bendecir. Aquel que tiene experiencia para enseñarte la verdad. Y quitarte los errores. Dejate ayudar. No te quedes en el examen solo y encerrado en ti mismo. Abrí tu corazón. Dejate ayudar. Este hombre estaba empecinado. No voy a quedarme ahora en su historia. Porque no quería charlar mucho de su historia. Solo quiero saber de la tuya, de tu historia. Y lo que Dios quiere hacer con vos. Dios tiene planes de bien para tu vida. Dios tiene primito para vos y Coquita. Cosas preciosas por delante. Qué lindos que están los dos. Parecen, no sé, Mirta Legrán y Rodolfo Bebán. Qué lindos que son. Susana Jiménez, qué Mirta Legrán. Más joven, por supuesto. Coquita. Joya de Dios. ¿Me escuchás, Coca? Baja la cabeza. Decime, claro, Pastor. Diga, gracias, Pastor. Qué linda mujer, ¿eh? ¿La conoce usted? Ay, mirá, 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 mirá. Es la princesa de Villa Gobernador Galvez. Dios te bendiga. Disculpá, hija, porque te queremos mucho, ¿no? La iglesia es usted. Pero usted en relación con los demás. Nunca solo. Nunca aislado. Porque en usted hay un propósito. Todavía hay un propósito. Todavía hay un destino. Todavía hay cosas que alcanzar. Vas a ungir. Vas a bendecir. Vas a libertar. Vas a sanar. Vas a extender el reino. Vas a edificar a muchos. Hay algo grande que hacer. Algo grande que hacer. Déjeme mostrarle un texto final. Déjeme mostrarle un texto final. Vamos al Nuevo Testamento. El libro a los Efesios. Corintios, Gálatas, Efesios. 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 Capítulo 2. Efesios 2. Efesios es un libro para aprenderlo, si fuera posible, de memoria. Precioso libro, doctrinal, profundo, hermoso, con verdades, realmente que iluminan nuestro camino. Efesios. Capítulo 2. Pero yo no voy a extenderlo a esto, por eso es que quiero llegar al punto final. Y el verso 19 dice así. Efesios 2, 19. Así que ya, no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En primer lugar, después vamos a leer el 20. En primer lugar, dice, escucha, ya no te sientas ajeno. Ya no sos extranjero. Pero ¿cómo se le llamaba un forastero? No sos un forastero. Allá en el campo, ya dice, el forastero. Norberto Blesio, el forastero que llegó una tarde. No sos un forastero. No sos un extranjero. Eso significa advenedizo, recién llegado. O alguien que no sabemos quién sos. No, 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 vos sos conciudadano de los santos. Sos uno con y miembro de la familia de Dios, la iglesia. Porque la iglesia no es el edificio. Por eso evitemos decir, voy a la iglesia. Sí, estaba bien dicho, no hay problema. Pero voy a adorar a Dios. Voy a encontrarme con los santos. Somos la iglesia. La iglesia que se mueve. La iglesia que va, que viene. Que actúa en los grupos de crecimiento. Que actúa en las campañas. Que testifica en los trabajos. La iglesia que de lunes a viernes está en los diferentes lugares. En las escuelas, en los trabajos, en los negocios. Que está en todo el lado dando testimonio. Vos sos la iglesia. Vos sos conciudadano de los santos. Y miembro de la familia de Dios. Eso es lo que sos. Conciudadanos unidos a los demás. Alegrate que Dios te dijo. Ya no sos un extranjero. No sos alguien solo. No sos un forastero. No sos alguien advenedizo. No sos alguien que no tenés familia. Tenés familia. Sos miembro de la familia de Dios. Tenés un cuerpo en la iglesia del Señor. Donde vos tenés un lugar. Vos estás allí y estás bien. Termino. Verso número 20. Edificados. Edificados. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio. Bien coordinado. Va creciendo para ser un templo. Santo en el Señor. En quien vosotros también sois justamente edificados. Para morada de Dios en el Espíritu. Ahora sabe que dice. Te dice. Ahora además. Tené en cuenta. Que sos como si fueras el edificio. Vos sos la iglesia. Pero no solito. Con el conjunto. Sos la iglesia. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Siendo Jesucristo el Señor. La principal piedra de todo el edificio. Y juntos. Bien coordinados. Bien. Articulados. Vamos creciendo para ser ese templo. El templo no es este lugar. El templo somos nosotros. El templo. La iglesia del Señor. Somos todos nosotros unidos. La familia de Dios. En donde el Espíritu. Para morada de Dios. En el Espíritu. Dios viene a morar. A habitar en medio nuestro. Alabado. Fuerte el aplauso al que vive. Gloria a Dios. Oh me gozo. Me gozaré en el Señor. Me gozaré en el Señor. Me gozaré en el Señor. Por eso. Otra vez. Otra vez. Fíjese como lo corrobora este texto tan sagrado del Nuevo Testamento. Hermano. Revise usted su propio corazón. Su propia mente. Pero también si alguien le ayuda. Un buen amigo espiritual. No se quede nunca solo. No haga como aquel profeta. Que aún sabiendo muchas cosas. Habiendo tenido experiencias. Por un mal criterio espiritual. Seguramente si Dios lo permite. Vamos a volver a tocar este tema del profeta Elías. Él comenzó un camino. De quedarse solo. Cuando uno se queda solo. Uno se mete en un ambiente desértico. Donde todo te abraza. Abraza de calor. Todo es difícil. Es pesado. Y el sentimiento. Es un sentimiento feo. Depresión. Abatimiento. Y el torpe dejó a aquel que estaba con él. Y que lo conocían. Y que se conocían. Que tenían una unidad preciosa. Lo dejó. Dejó al grupo. A la iglesia. La dejó. Se fue. Lo dejó allí en Berseba. Y va a caminar en el desierto a morirse. Me quiero morir. ¿Quién ataca? ¿Quién vino a traer muerte? El ladrón. Que vino a matar. Por eso tenga cuidado. Cuando los sentimientos de fracaso. Los sentimientos de muerte. A ustedes se le vengan encima. Reacciones. Porque no es de Dios. Le están tirando dardos de fuego. Levante el escudo de la fe en Jesucristo. Rechace los dardos de fuego. Y declare la victoria. Que el Señor está con nosotros. Ve. Vuélvete por tu camino. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucha bendición que llevar. Hay mucha gente que edificar. Hay mucha gente. Aleluya. Y Dios tiene un propósito con tu vida. Dios tiene un propósito. Ya no sos extranjero. No estás aquí como un meterete. Como un metido. Vos tenés membresía. Vos sos miembro. Juntamente con otros. De la familia de Dios. Tenés identidad. Tenés nombre. Tenés rango. Tenés lugar. Y bien concertado. Bien unidos. Cada uno en el lugar que ocupa. Va creciendo. Como edificio santo. Como iglesia de Dios. Para morada del Espíritu. Aleluya. Gloria al Dios Todopoderoso. Póngase de pie. Le ruego. Aleluya. Gracias, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Bueno es Dios. Su amor es para siempre. Bueno es Dios. Bueno es Él. Su amor. Su nombre es para siempre. Dar gracias a Dios. Dar gracias a Dios por su bondad. Diga, bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Él. Su amor es para siempre. Dar gracias al Señor. Escuchen. Yo no sé si esta noche... Digo no sé porque quiero ser modesto. Voy a poner otro... Yo estoy seguro. Voy a poner al revés. Porque dice, quise ser modesto. Y dice, yo no sé. Sí sé. ¿Qué no voy a saber? Que esta palabra a muchos les llegó en sus corazones. Y Dios les acudió para que usted se ordene otra vez. Como miembro de la familia de Dios. Tal vez hay algunos que deban venir. Dice, vuélvete por tu camino. ¿Dónde empiezo? En el altar de Dios. Si alguien debiera venir hasta aquí, a usted le hablé. Venga ahora. Porque bueno es Dios. Bueno es Dios. Bueno es Él. Su amor es para siempre. Dar gracias a Dios por su bondad. Claro. Vuelvete por tu camino. Vuelvete. Vuelvete por tu camino. Vuelvete por tu camino. Vuelvete. Vuelvete por tu camino. Su amor es para siempre. Da gracias a Dios por su bondad Y bueno es Dios, bueno es Él Su amor es para siempre Da gracias al Señor Que Dios le bendiga y le guarde Que Dios haga resplandecer su rostro sobre su vida Que Dios le dé paz No hay nada que Dios no pueda hacer Mire este hombre se estaba muriendo Y allá Dios lo fue a rescatar Ya se había metido en una cueva ¿Sabe cuando alguien se metía en una cueva en aquellos años? Es que iba a morir en esa cueva La cueva era como el sepulcro A la gente las enterraban en cuevas Era el cementerio No sé dónde estás pero aún del cementerio Dios te saca hoy Aún de la tumba te levanta Dios hoy Dios te levanta hoy desde la tumba Porque tiene un destino para tu vida Un propósito glorioso para tu vida Junto a los santos Mejor laужías Vuel Abe Vuelo Vuelo